Treinta y dosavos de final de la Copa Argentina. Talleres y Agropecuario. Agropecuario y Talleres. Vamos a ver Talleres. El árbitro toca la bola. Comienza el juego. Para Talleres y para Agropecuario. Salida después. Silcán. La terminó perdiendo. Viene Bustos. Engancha el 10. Va Bustos. El centro busca Babou. Atento está Silcán. Otra vez para despejar. Bustos de primera. El arquero. En dos tiempos se queda con la pelota Otarola. Ya de arranque nomás está a ser 15 jugadores al área. La voracidad del equipo de Riboneto en el arranque. Dos tiempos Bustos la primera. Mete el latigazo con derecha. En dos tiempos contiene Otarola. La termina recuperando. Otra vez. Agropecuario. Juega Moreno. El toque por abajo. Moreno y el centro. Marcioni no llegó por poco. Saqué de meta que tiene que hacer Morales. Doble ataque profundo de Agropecuario. Bien Rivero en la primera rompiendo este buen centro. Centro del corazón de Moreno. Llega tarde Marcioni. Impone condiciones el equipo de Gaby Gómez. Primero siete minutos. Suárez por abajo. La rebotó bien Bustos. Ataca la T. La devolución para Bustos. Bustos al arco. A la mano de Otarola. Qué categoría de Bustos. Bien Ale Martínez en la devolución. Pero el primer toque de Bustos para el exdefensor de Central Córdoba. La devolución. Se cruza y el remate de derecha. Bien por Otarola. No da rebote. Sí, sí. Cuando el relator lo disponga. Sí. Vamos a ir con el banco de suplentes. Bueno. Porque viene Martínez. Y ahora Bustos. Se engancha y le pega. Va Bustos. Bustos. Tapó Tarola. Tapó Tarola. Una gran respuesta del 1. Ovisión de adelanto. Cobró de Bou. Sí. El rebote. Bien Bustos. Aquí. Por afuera. Engancha. Hacia adentro para su pierna hábil. Y el remate. Cuando parte. Inhabilitado Bou. La levanta para Navarro. El toque de primera. Juega Bou. También en primera. Va de Pietri. Le va a ganar en velocidad Barrios. Va de Pietri. El centro lo tiene Bustos. Bustos define su peloso de Bustos. Bustos afuera. Afuera. Enganchó Bustos. Lo dejó en el piso Tarola. Pero después no pudo definir el zurda. Era un gol ese para vos. Exuberante. Extraordinario Tarola. A un toque jugó Talleres. Bien de Pietri. No llega Rafa Barrios. Queda con la pierna estirada. Nahuel Bustos. Toda su categoría. Viene Tarola. El pie fue. Fenomenal la jugada de la T. De papi, ¿no? Cuando la enganchás. Abajo de la suela. Muy bien. Portillo. Martínez. Y ahora. Ataca Talleres. Viene Bustos. Van a vuel. Bustos al arco. Afuera. Afuera. El remate de Bustos. Esta vez sí. Le quiso romper el arco Tarola. Estuvo cerca otra vez en conjunto cordobés. La cuarta vez que patea el arco Bustos. Intratable. Indomable el delantero. Mano a mano. Perfila para su derecha. Se va al ladito para el izquierdo. De otra hora. Un poco más está ayer esa hora. Sí. Aparte con la clase, ¿no? Que tiene Bustos. Claro. No para cualquiera. Si no la pisa el 10, ¿quién la va a pisar? Viene Gagliardi. Baltano. Va Gagliardi. Llega Moreno. Falló Moreno. Ahora Ramos. Ramos al arco. Afuera. Afuera. Lo tomó Ramos. Una gran jugada colectiva. Si lo perdió Agropecuario, se lo perdió Ramos. Juega de igual a igual el sojero. Le metió cuatro jugadores a Talleres. Decí que le erró Moreno, ¿eh? Esto es bárbaro de Gagliardi. Gagliardi amaga, toca. No vuelve nadie en Talleres. Le erra Moreno. Le pega Milton Ramos. Miltiño, lateral brasileño. Afuera. Al lado del palo izquierdo del arquero Morales. Una llegada fenomenal del agro. Barrios. Montero. El pelotoso largo de Montero. Gagliardi la dejó pasar muy bien para Marcioni. Va Marcioni. Marcioni al arco. A la mano de Morales. Es un partidazo Ale Gagliardi, ¿eh? Fíjate, esta fue buenísima, ¿eh? El remate de Marcioni. Perdón, de Marcioni. Un gran pase sin tocar la de Gagliardi. De Pietri. La pide Ale. Sigue de Pietri. En el pie a pie. Engancha para el medio. La marca de Navarro. Le queda a Portillo. De Juan Carlos para Marcos. Marcos al arco. Golazo. Gol. 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 Golazo. De Talleres. Pero qué pedazo de gol hiciste, Marcos. Una gran definición. A los 39 minutos de este primer tiempo. Por Marcos. Por Portillo. Talleres 1. Agropecuario 0. Otro argumento de Talleres pegarle de afuera. Golazo de Marcos Portillo. Derechazo furibundo. Inatajable para Otarola. Lo gana la tele. Costaba. Estaba bien parado el agro. Ahora la mochila para el equipo de Gaby Gómez. Qué golazo se escuchó desde el banco aquí de suplentes. El que lo dijo fue Caranta. La soltó bien. Para que venga Bowe. Va Bowe. La marca de Montero. Sigue Bowe. Va hasta el fondo. El centro de Bowe. Llegaba Bowe. ¡Oh! Justo la marca. Dile Disman. La pide Marcioni. En Hilaria está Rivero. Se acerca para jugar Moreno. El árbitro decide dar por terminada la primera parte. Bueno. Va Moreno. El centro para Gagliardi. Le va a quedar a Silcán. Y dale. Silcán al arco. ¡El debío! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Morales! La repentización de Morales. Evita el empate de Agropecuario. El remate fue sin fuerza casi de Silcán. Este buen centro. Llega Silcán a posición de patear. Pero le rebota a Mantiza. Lo descoloca y Morales a puro reflejo evita el empate del equipo de Gaby Gómez. Ah, la bronca de Riboneto con Martínez. Es porque no fue a marcar a Silcán antes del remate. Es que no vuelve. Pasó en el primer tiempo, Leo, también. No puede salir Talleres. Juega Navarro. La apertura para Montero. Y apunta el área. La pide de Gagliardi. El centro para Gagliardi. El cabezazo afuera. Saqué de meta que tiene que ser Morales. Mirá. Montero. Cara externa a pie derecho. Se tira como puede Gagliardi. ¡Go! De Pietri. Y dale. De Pietri al arco. Lo tapó Tarola. Buena respuesta de Tarola. No pasa habitualmente en nuestro fútbol o en todos los partidos. El remate es el anterior. La toca Bowe. La llegada de Pietri. Pica antes. Por eso mejor lo de Tarola. Viene Bowe. La marca de Montero. Bowe. De Pietri. De Pietri al arco. El remate desviado. Saqué de besta que tiene que ser de Tarola. El centro de Rivero. Barrios. Posición adelantada. La quiero ver. Bueno. La polémica se instala entonces. En la cancha de Quilmes. Convencido en línea. El 2 le dice al árbitro. A ver. El que cabecea. Barrios. Offside. Perfecto. Largala. A ver. Offside. Perfecto. Muy bien en línea. Bueno. Obvio el corner. Viene Marcioni. Marcioni. Cucci. El centro. Saca Suárez. Le queda Ledesma. Ledesma. Y dale. Ledesma. Afuera. Afuera. El remate de Ledesma. Saqué de meta que tiene que hacer Morales. La agarró muy abajo el gladiador. Bueno el enganche primario. La para con el pecho. Amaga. Pasa de largo el marcador. Y remata arriba. Partidazo de Agropecuario. Estamos viendo un gran encuentro. En la cancha de Quilmes. La viene a buscar. Mosqueira. La bajó Bárbaro. Mosqueira al arco. Muy bien Morales. Es el momento de Agropecuario. Se la vuelca a la cancha. Puede sufrir alguna contra. Se juega eso. Es partido definitorio. Es mata-mata. Es muy bueno lo de Agropecuario. Y le quedó ahora Marcioni. Valdez. Viene Marcioni. El centro. Llegamos. Queira. Gol. No, no, no. Juego de juego. Sí. Bueno. ¿De quién? Protectan todos. No. ¿De quién? Ya lo estaremos revisando. Está convencido en línea. Era un golazo. Se paran los jugadores de Quilmes. ¿De quién preguntan? Yo no lo sé. A ver. Si lo salva en línea la cámara. Hasta ahora acertó en todo en línea. Centro. No, no. ¿Qué? ¿Es pasiva? Hay que ver si Kuchi quiere intervenir ahora. Sí. Quiere intervenir Kuchi ahora. Es posición adelantada. Perfecto resistente. Tiene razón. Tiene razón. Presiona Galarza. Le des más gira. Lo busca Galarza. Le promete falta Galarza. Dice que no es el árbitro. Falta. Viene Galarza. Por el medio para liquidar los bustos. Hoy es gol de Galarza. Galarza. Bustos. ¡Gol! 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 ¡Tes Toceres! Apareció el 10. Apareció Bustos. Y se metió con pelota y todo. Adentro del arco. Después de la recuperación de Galarza. En el cierre del partido. ¡Toceres! Sigue en la Copa Argentina. ¡Toceres 2! Agropecuario 0. Perdóneme la Molina. Falta clarísima de Galarza. El desdoble después de Galarza. Entra con pelota y todo. Bustos lo empuja. Por más que está en el aire. Casi en un pie. Le des más. Para mí hay falta de Galarza clara. Y el gol de Bustos. Entró con pelota y todo al arco. El segundo de Bustos en la temporada. Ya tenía uno por la Copa de la Liga. Ahora este por la Copa Argentina. Se saca la mufa. Bustos mira a sus compañeros. Vos sabés que... Rivero la terminó perdiendo. Buena recuperación de Martínez. Martínez la soltó para Girotti. Atento Barrios. Pelea y gana. Bien Girotti ahora. Girotti al medio. Martínez. Está por el arquero. Martínez gol. 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 De Tassérez. Apareció Alejandro. Apareció Martínez. Después de que ganara muy bien Girotti la presión. Martínez. Dice que ahora Tassérez. Golía a Grupo Ecuario. 3 a 0. El juego nos da la chance de ver la diferencia. De la falta de Galarza con Ledesma a este choque. Este choque es reglamentario. Cuerpo contra cuerpo. Hombro contra hombro. Tiró al diablo Girotti. Martínez. Otanora Martínez. 3 a 0 lícito este. Todo lícito. Fue muy livianito el defensor agropecuario. Le tiró todo el carromato Girotti. Gol de Martínez en la segunda. Cara interna a pie derecho. ¿Y Riboneto cómo lo vive? No, está mirándola ahora porque se viene el final, Lema. Final del encuentro. Tassérez. Sigue en la Copa Argentina el conjunto cordobés. Le ganó 3 a 0 agropecuario.